Queridos compañeros y amigos, Agapití síndrome quefili. Como todos sabemos, este año se cumplen 55 años del asesinato del comandante Ernesto Che Guevara y son numerosas las organizaciones y movimientos sociales en el mundo que realizan actividades para recordar la vida y obra de este hombre. La vigencia de su pensamiento se hace sentir extraordinariamente en los momentos que vivimos. Por eso, permítanme traerlo junto a nosotros a través de mi voz. El decía... ¿Hasta cuándo seguirá este orden de cosas basado en un absurdo sentido de casta? Es algo que no está en mi contestar. Pero es hora de que los gobernantes dediquen menos tiempo a la propaganda de sus bondades como régimen y más dinero, muchísimo más dinero a solventar obras de utilidad social. Él decía, Sería muy bueno que los políticos que se dedican a realizar promesas con el fin de conseguir votos para lograr sus ambiciones personales, respetaron a sus coterránios y cumplieron por una vez con las promesas de bienestar social que siempre hacen y nunca cumplen. Él decía, El joven Ernesto va describiendo lo que ve. Él dice lo que siente y podemos palpar su crecimiento como ser humano, como revolucionario. Él conoce a Raúl y a Fidel en México y se une a ellos. Él combate por la independencia de Cuba y se convierte en un magnífico guerrillero y más tarde en un dirigente revolucionario que educa con su ejemplo. Pero la gente que vaya adelante, que muestra con su ejemplo, Seguir o hacerse seguir es una tarea que puede hacerse a veces difícil, pero que es enormemente más fácil que empujar para que otros caminen. Él dice, Él dice, Él dice, No se trata de desear éxitos al agredido, sino de correr su misma suerte, acompañarlo a la muerte o a la victoria. La solidaridad y el respeto al pueblo le llevan a otras tierras del mundo. Y a nosotros, explotados del mundo, ¿cuál es el papel que nos corresponde? Los pueblos de tres continentes observan y aprenden la violencia en Vietnam, ya que con la amenaza de guerra, los imperialistas ejercen sus chantajes sobre la humanidad. No temer la guerra es la respuesta justa. Él dice, Hoy, nosotros podemos escuchar esa palabra Vietnam y poner Irak, Irán. La que ustedes quieran, es lo mismo. Es exactamente lo que continúan intentando hoy. A través de la guerra, creen poder silenciar el clamor de libertad y soberanía de los pueblos. Lo peor de esto es que logran destruir el desarrollo alcanzado por procesos sociales que de alguna forma intenta mejorar la vida de su gente. Con propaganda y manipulación de la realidad, usando el gran poder económico que tienen, los Estados Unidos de Norteamérica con sus socios europeos, provocan distúrbios y guerras civiles que muchas veces logran sus objetivos. Es exactamente lo que continúen intentando hoy en la guerra, 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 en la guerra. Lo mejor de esto es que se pueden conseguir la creación de la creación de la creación que se han logrado en la creación de la creación de la creación humana y la creación de los hombres. Con la propaganda y la agudación de los lalos, usando la gran economía de la creación, los Estados Unidos con los Estados Unidos con los Estados Unidos, le solicitan una guerra y los guerrillas de los Estados Unidos con los ejemplos que se han logrado en los esfuerzos. Bajo el eslogan, no permitiremos otra Cuba, se encubre la posibilidad de agresiones a mansalva, como la perpetrada contra República Dominicana o anteriormente la masacre de Panamá, y la clara advertencia de que las tropas yanqui están dispuestas a intervenir en cualquier lugar de América Latina donde el orden establecido se ha alterado, poniendo en peligro sus intereses. Ipó to sýnθημα, «Δε θα επιτρέψουμε άλλη Cuba. Αποκρύπτεται η πιθανότητα σφοδρών επιθέσεων, όπως αυτή που διαπράξηκε κατά της Δομινικανικής Δημοκρατίας ή προηγουμένως η σφαγή στο Panamá, και η σταφής προειδοποίηση ότι τα στρατεύματα των Ιάνκη είναι πρόθυμα να επέμβουν οπουδήποτε στη Λατινική Αμερική, όπου η κατεστημένη τάξη αλλάζει, θέτοντας σε κίνδυνο τα συμφέροντά τους». El Che continúa. El Che continúa. Por suerte, algo ha cambiado en nuestro continente y la revolución bolivariana fue quizás la mejor respuesta a la política neoliberal. Por eso es tan importante para nosotros conservarla, perfeccionarla, protegerla, apoyarla, impidiendo la intervención yanqui. El Che dijo... Pero aún nos queda un largo camino que transitar para lograr la ansiada unidad y soberanía de todo el continente latinoamericano. El Che continúa. 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 Lo que sin duda representa un desembolso importante de su capital. Algo a lo que definitivamente no está acostumbrado ni asectarán de buen grado. El Che continúa. El Che continúa. El pensamiento del Che es abarcador, mucho más allá de nuestro continente. El Oriente Medio está en plena ebullición, sin que se pueda prever hasta dónde llegará esa guerra fría entre Israel, respaldada por los imperialistas y los países progresistas de la zona. Es otro de los volcáneos amenizadores del mundo. La pensamiento del Che es un periodista, mucho más allá de nuestro ímperio. La Mésia Anatoly está en gran agroalidad, sin que sea capaz de llegar a qué nivel va a llegar este poder de la guerra fría entre Israel, que es la protección de los imperialistas y las progresistas de las regiones. Es otro de las apeladas de la vida en el mundo. Y, efectivamente, el volcán está en plena ebullición. No podemos predecir el futuro, decía el Che, pero jamás debemos ceder a la tentación claudicante de ser los abanderados de un pueblo que anuela su libertad, pero reniega de la lucha que ésta conlleva y la espera como un mendrúgo de victoria. Lo que sí queda muy claro para todos nosotros es que del cielo no cae nada. Tenemos que forjar el futuro, pero tenemos que estar dispuestos a luchar por ello. Lo que es muy claro para todos nosotros es que nada se cae en el cielo. Tiene que ser el futuro, pero también tenemos que estar dispuestos a buscar por ello. Buscar métodos para iniciar un diálogo que los contendientes rehúyen es una tarea inútil. Pero el enemigo está allí, golpea todos los días y amenaza con nuevos golpes. Y esos golpes nos unirán hoy, mañana o pasado. Quienes antes lo capten y se preparen a esa unión necesaria tendrán el reconocimiento de los pueblos. La solución esa que el enemigo de victoria es una actividad. La destrucción del imperialismo mediante la eliminación de su baluarte más fuerte, el dominio imperialista de Estados Unidos de Norteamérica. Tomar como función táctica la liberación gradual de los pueblos, uno a uno o por grupos, llevando al enemigo a una lucha difícil fuera de su terreno, liquidándole sus bases de sustentación, que son sus territorios dependientes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Él dijo. los sacrificios de un hombre o de un pueblo cuando está en juego el destino de la humanidad. dice. Él es pero, pero, somos orgánicos que aprendemos desde la Igualdad y el granito de la Igualdad y el granito de la Igualdad, el granito de la Igualdad y el granito de la Igualdad. Después de la Igualdad, el granito de la Igualdad y el otro haceder подписatoriamente entre la Igualdad y el alakan. que hay ustedes y el granito de la Igualdad y el granito de la Igualdad y el granito de la Igualdad. Qu gros wearing too, הא� mushrooms для里ștanto de la Igualdad y el granito dito de la Igualdad y el granito de la Igualdad y del ocularidad. Jesuwall ha notificado el territorio de la Igualdad y el granito de la Igualdad y la Igualdad y completelyiente de la Igualdad. Eseo dijo, Eseo dijo, Compañeros, no permitamos que nos arrebaten esos nuevos gritos de guerra y de victoria. Adelante, unamos nuestras fuerzas, practiquemos la solidaridad entre los pueblos, respetemos la vida cuidando nuestro entorno y como nos dijo el Che cuando se despedía del pueblo cubano, luchemos, luchemos, hasta la victoria siempre. Adelante, unamos nuestras ¡Gracias por ver!